Solo acierto a cantarte sin que mi pena a ti te duela Se acabaron tus horitas malas y ahora de lejos no me perdonas Porque aquello que el juego empezara, ya es un tormento que no me abandona Días ante el toro, igual que una mariposa, capote de valentía, de su vergüenza torera Que a su cuerpo diseñía lo mismo que una bandera Como reliquia y tesoro te llevo en el alma mía Capote de grana y oro Por Dios, señor presidente, por Dios, por Dios No sé qué, el pañuelo Y aunque el chiquillo es valiente Puede, puede haber un día de duelo Se lo está pidiendo, sí Por Dios, cuando el miedo las agabía Dos mujeres afligía Un gran padre y una novia ¡Ay, qué cuchillo de duelo! Por Dios, señor presidente, por Dios Por Dios, no saque el pañuelo Solo un cordón en mi cuello Que la garganta me ahoga Con carbón encendido Que la gana en esa boca Al que juró tantas veces Que estaba por mi persona Se apagaron las cinco, cinco parolas Pa' que nadie me vea Llorando a sola Sueños de coplas Son los que llevo en mi corazón Me da la vida cada canción Y un corbellino son mis volantes Sueños de coplas Coplas de ensueños viven en mí Porque cantando yo soy feliz Voy con mi copla siempre adelante Sueños de coplas Que alborotan mis sentidos Sueños de coplas Que llenan mi corazón Sueños de coplas El arte y el poderío Sueños de coplas Rebolera de ilusión Sueños de coplas Son los que llevo en mi corazón Hola a todos Ella es Inma Yo soy Gema Somos Sueños de Copla Y hemos venido a pasear nuestras canciones Por aquí, por Talayuela Hemos venido a echar un ratito por aquí Por Extremadura Nosotros vamos a seguir cantando Vamos a seguir promocionando nuestro primer disco Siempre adelante Y esperamos encontraros muy pronto Y bueno, muchas gracias por supuesto A todos los que han venido Y esperemos que hayan disfrutado mucho Hasta la próxima Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.